Música Hey chicos, chicas, ya estamos aquí otra vez Para el programa de hoy vamos a hacer un plato super sencillo Vamos a hacer una tortilla rellena de jamón, yogur y queso Y luego le vamos a echar un poquito de queso rallado por encima Y la metemos al microondas y nos va a salir estupendo Bueno, pues para este plato necesitamos cuatro ingredientes muy sencillos de conseguir En primer lugar, e indispensable, una tortilla He cogido esta de la marca Koren porque aparte de que están buenísimas Dicen que los huevos Koren son indispensables para hacer una buena tortilla En Galicia si hacen una tortilla con un huevo que no es Koren Dicen que no es una buena tortilla Y bueno, hemos encontrado esta en el supermercado y la vamos a deslizar Luego tenemos queso en lonchas, el ventero En este caso es un queso tierno Y nada, este es el que he elegido para este plato Y luego tenemos jamón cocido también extra de la marca Campofrio Son unas lonchas así muy finitas que la verdad que también están muy buenas Y luego lo que os he dicho, para gratinarlo tenemos queso en caserío Cuatro quesos que lleva queso ambiental, cheddar, gouda y queso curado Pues nada, simplemente es abrir la tortilla Sacar un cuarto, abrirla por la mitad Cogemos una loncha de queso, una loncha de jamón york Y hacemos con el sándwich Meterlo dentro y luego echamos el queso por encima Cogemos una tabla y un cuchillo Y vamos a abrir en primer lugar la tortilla Hacemos una pequeña incisión en un lado Y vamos rodeando la tortilla sin romperla Para poder sacarla entera Lo suyo es hacer un cuarto, pero si queréis hacer la mitad Pues la mitad, eso ya como siempre, depende del hambre que tengáis Yo voy a hacer en este caso un cuarto, ¿vale? Y lo pasamos a la tabla Ahora es simplemente abrirla, como si fuera un bocadillo También con mucho cuidado, de que no os cortéis A ver que salgan los dos lados más o menos igual Y ya tenemos aquí, está abierta Voy a limpiar esto Pues nada, lo dicho, ahora cogemos Abrimos, abrimos el jamón york Y sacamos las lonchas, esperamos, sacamos una loncha o dos Pero como son así finitas, yo creo que con un par de ellas Lo va a ser suficiente Abrimos el queso también Esto con el queso me encanta Así que yo le pondría también dos lonchitas Con el queso, la volvemos a cerrar Mirando a que casen los lados y que vaya en la misma dirección Y ya está, ahora cogemos un plato para meterlo al horno Al microondas, perdón La ponemos sobre el plato y cogemos nuestro anécdico queso mediano Metemos un poco de queso por encima Y lo metemos unos tres minutos también al microondas Bueno, pues ya tenemos nuestra tortilla Después de estos tres minutos Tenemos esta sabrosa tortilla rellena Veis que el queso se ha fundido y se ha quedado por los lados así de recidito Sabrosito Tener cuidado ahora cuando lo saquéis del microondas porque quema Y el queso de arriba ya veis que ha formado una capita y se han fundido los cuatro quesos Y tiene una pinta fantástica Pues nada, es un carro del 10 de ahora Hasta el próximo